Muy buenas, soy Elena, soy monitora de actividades dirigidas a la ciudad deportiva de Carranque. Bueno, como ya sabéis, seguimos haciendo actividades de casa, aunque ya la podemos ir entrenando un poquito con salir a correr, a pasear, o lo que sea. Bueno, la actividad que toca hoy es circuito. ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!